Y uno de los sectores que más expectativas tienen frente al desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe es el comercio. Y por lo que vemos hasta ahora las cosas irán muy bien. Y como siempre, dándole la bienvenida en este 2018 a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con la expectativa de mejorar sus ventas durante los Juegos Centroamericanos, promocionan sus mercancías los comerciantes del centro de Barranquilla. Los mejores descuentos a todos los turistas que lo visiten, a todas las personas que arriben a la ciudad de Barranquilla, vienen a encontrar la mejor comodidad en precios, calidad, economía. Según la Federación de Comerciantes, se espera que durante el evento deportivo en el que participarán 37 países, se incremente hasta en un 30% las ventas en la ciudad. Alrededor del 10 al 15% se espera un incremento en la venta de los almacenes especializados de deporte. Y entre un 20 y un 30%, por ejemplo, las ventas de los restaurantes y las discotecas durante los Juegos Centroamericanos. Los vendedores de almacenes de ropa dicen que ya empezaron a sentir el aumento en las ventas. Nos está llegando buenos clientes, se siente full en Barranquilla, más todo aquí en el centro, que siempre hay gente. Se ha visto buen personal en estos días y estamos confiados en Dios en que esto nos traiga una gran bendición. Los hoteles de la ciudad también están a la expectativa, por el momento están copados en un 80%. Bueno, y ya sabemos que, como han dicho las autoridades, esperan aquí en Barranquilla cerca de 20 mil visitantes. De esa manera se ve representado ese movimiento comercial tan grande. Así es, y nosotros aquí en Noticias Caracol seguiremos en este cubrimiento especial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde la ciudad de Barranquilla. Muy temprano, desde las 5 y media, tendremos un nuevo reporte para todos ustedes. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!